o la queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar los problemas de wifi cuando tu smart tv marca agua no reconoce las redes wifi o no tienes internet en tu smart tv bueno el primer consejo que yo les doy es que vayan directamente a su módem módem wifi y lo apaguen por 10 minutos cuando la paguen por 10 minutos vuelven a encenderlo y verán que el problema se les va a solucionar si no les funciona de esta manera yo les recomiendo dejar encendido el smart tv ustedes lo dejan así encendido como están observando y luego van a ir a la conexión que les da energía a su smart tv y lo que tienen que hacer es quitar el enchufe automáticamente se va a apagar el smart tv verdad cuando se apague el smart tv marca agua deben esperar 10 minutos y al pasar los 10 minutos vuelven a conectar dicho televisor voy a buscar acá vuelven a conectarlo y de allí lo van a encender cuando lo enciendan verán que el problema se les va a solucionar si tampoco llega a funcionar de esta manera yo les traigo un consejo si estás utilizando el televisor smart tv por medio del cable de red utilízalo por medio de wifi si antes estabas utilizando el wifi te recomiendo conectar el smart tv por medio del cable de red y lo conectas acá en la parte de atrás verdad y de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos reparando los problemas de wifi o problemas de red en tu smart tv marca agua bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social ya que me estaría ayudando a seguir adelante por medio de estos vídeos así que me despido de ustedes hasta luego